¡Mmm! 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 ¡Y tu chingada madre! ¿Pues qué te has creído que sabes más que yo? ¿Eh? ¡No me vuelvas a faltar el respeto, cabrón! ¡Ande! ¡Lárguese con su chingada madre! ¡Mmm! 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 ¡Cuidado porque me los quiebro! Ahora me llamo el Cochir Rafa y tengo ganas de debatir. Lo que pasa es que si quieres debatir, ahora me llamo Mansibani y soy el muchacho de la película. Seamos honestos, yo no puedo debatir con ustedes porque les falta agricultura. Ni siquiera tienen título. Bueno, creo que ni la primaria terminaron. Ahora si te me proyectaste mi gollo Que no sabes que yo soy universitario Bueno hasta me iba yo en helicóptero a la facultad Y si sobraba el tiempo pues hasta me daba una escapada Uno se educa en la cultura del esfuerzo Por ejemplo yo me he cultivado tanto que hasta tengo 32 casas Y no me obliguen a ponerme violento con su famoso 3 de 3 Si ya los vi se van a empezar a poner pesados con lo de las propiedades y los terrenos Pero yo ya fui diputado y quiero ser de nuevo Porque ahí en el congreso si se hacen los negos bien perrones Para eso se prepara uno Ay si ay si muy chingoncito ¿no? Pero no tienes un papacito como yo Que cuando meto las 4 luegocito me saca Y como si no hubiera pasado nada Bueno muchachos pues yo ya me cansé de debatir Mejor ahí la dejamos porque tengo unos trabajitos pendientes Está bien ajá yo no pedí permiso tanto tiempo Y si llego tarde me ponen como lazo de cochino Chale estos no tienen remedio No son de mi peso Ujule Pues ya hasta debatí y ni siquiera me di cuenta Tengo tres viejas señores Viviendo en la misma casa No se pelean ni discuten Y hasta saben de qué se trata A las tres Y las quiero mucho Porque son la crema y la otra Siempre las crema